la presidenta del partido ciudadanos por la libertad defendió la legitimidad constitutiva de esa agrupación política que ahora pretende ser impugnada por un ex asesor del plc constatamos en el texto de la solicitud que ésta no tiene ningún valor legal porque además de no fundamentarla ni presentar pruebas las impugnaciones sólo pueden ser realizadas por otros partidos políticos y durante el proceso de creación de un partido tal como lo hicieron en el 2017 el plc y otros partidos colaboracionistas que trataron de evitar nuestro nacimiento es de todos conocidos que ciudadanos por la libertad nos constituimos como partido político no sólo sobre cumpliendo los requisitos legales sino de manera pública y con amplia cobertura periodística este proceso que incluyó 170 asambleas municipales departamentales y regionales y dos convenciones nacionales se realizó superando innumerables dificultades y gracias al esfuerzo de miles de ciudadanos que hoy siguen fortaleciendo esta organización en su municipio como parte de la lucha cívica para alcanzar una nicaragua verdaderamente libre y democrática agradecemos y expresamos nuestro reconocimiento al periodismo independiente que ayer mediante una exhaustiva labor de investigación reveló en unas horas amplia información acerca del contenido de la solicitud así como sobre el solicitante y sus antecedentes partidarios monterrey aseguró que esta acción corresponde a una cortina de humo que pretende desviar la atención de temas prioritarios para la sociedad he dicho escrito no es más que una maniobra publicitaria con el objeto de crear incertidumbre y tratar de distraernos del esfuerzo que realizamos todos los nicaragüenses en esta lucha cívica para recuperar la democracia en medio de la crisis que sufrimos desde hace más de dos años a causa de la represión la falta de libertades y el deterioro de la situación económica da vergüenza ajena que hayan personas y grupos políticos que recurran a estas maniobras burdas las cuales aunque no tengan ningún valor legal tratan de obstaculizar el ya difícil camino para alcanzar la libertad los ciudadanos por la libertad junto a todos los nicaragüenses que luchamos para terminar con esta dictadura vamos a seguir enfocados en los temas de interés nacional como son el cese de la represión la libertad de los presos políticos el regreso seguro de los exiliados y las reformas electorales necesarias para que podamos tener elecciones libres y transparentes marcos medina noticias 12